¡Acá tenemos la moneda! ¡Ay, esta Sambe! No, se va, se va ¡Hay que subir! ¡No, subí colorado no, no! ¡Ayy, tenemos la moneda! ¡Ay, esta Sambe! ¡No, se va! ¡Se va! ¡Hay que subir! ¡No, subí colorado! ¡No, no! ¡Ay, tenemos la moneda! ¡Ay, esta Sambe! No se va Se va Hay que subvivir No subí, no Ay tenemos la moneda Ay está Zanbe No se va Se va Hay que subvivir No subí, no Ay tenemos la moneda Ay es Zanbe No se va Se va Hay que subvivir No subí, no No ¡Ay, tenemos la moneda! ¡Ay, está Zambé! ¡No! ¡Se va! ¡Se va! ¡Hay que subir! ¡No! ¡Subí colgado! ¡No! ¡Ay, tenemos la moneda! ¡Ay, está Zambé! ¡No! ¡Se va! ¡Se va! ¡Hay que subir! ¡No! ¡Subí colgado! ¡No! ¡No! ¡Ay, tenemos la moneda! ¡Ay, está Zambé! No, se va, se va, hay que subir, no, subí colgada, no, no Ay, tenemos la moneda, ay, está Zambé No, se va, se va, hay que subir, no, subí colgada, no, no Ay, tenemos la moneda, ay, está Zambé No, se va, se va, hay que subir, no, subí colgada, no Ay, tenemos la moneda, ay, está Zambé No, se va, se va, hay que subir, no, subí colgada, no Ay, tenemos la moneda, ay, está Zambé No, se va, se va, hay que subir, no, subí colgada, no, no Ay, tenemos la moneda, ay, está Zambé No, se va, se va, hay que subir, no, subí colgada, no, no Ay, tenemos la moneda, ay, está Zambé No, se va, se va, hay que subir, no, subí colgada, no, no ¡Ay, te llamo la moneda! ¡Ay, esto es zombie! ¡No! ¡Siva! ¡Siva! ¡Ay, que se ve bien! ¡No, subí con roma! ¡No! ¡Ay, te llamo la moneda! ¡Ay, esto es zombie! ¡No! ¡Siva! ¡Siva! ¡Ay, que se ve bien! ¡No, subí con roma! ¡No! ¡Ay, te llamo la moneda! ¡Ay, esto es zombie! ¡No! ¡Siva! ¡Siva! ¡Ay, que se ve bien! ¡No, subí con roma! ¡No!